Para todos ustedes, seguimos avanzando, dice... ¿De qué me sirvió que la sin querer no la se fue para un estado del norte y yo solo me queré? La lluvia duela al sur, cuando el invierno ha llegado, me dice que andaba sola y que amarnos se ha enseñado. La lluvia duela al sur, cuando el invierno ha llegado, me dice que andaba sola y que amarnos se ha enseñado. A un amor que tanto dice le quisiera yo cantar, para ver si así comprende que yo sí la sufre a más.